El popular cantante Justin Bieber reemplazó a Selena Gomez por otra mujer, pero no se asusten porque no es una chica real, es una chica maniquí la que fue afortunada de recibir un gran beso apasionado de Justin Bieber y que por lo que parece el chico también se lo estaba bien pues el beso fue bastante intenso. Todo ocurrió durante la grabación de un programa de televisión, durante el mismo el joven Justin Bieber se lanzó a besar de una forma muy apasionada a una chica de plástico provocando seguramente la envidia de muchas chicas de verdad que desearían haber sido ellas las afortunadas. Incluso hasta el presentador del programa le decía a Justin Bieber, no te enamores de ella Justin, no te enamores, por lo sensual y apasionado de ese beso, esta es otra anécdota más del famoso y a veces muy criticado Justin Bieber que prácticamente no hay una semana en la que no aparezca alguna noticia suya no relacionada con su profesión.